aquí robertito fighter en princespeed showtime muy bien chicos solamente nos queda un solo espléndi que es la espléndisirena y estamos aquí en remolinos de amalguría y vamos para ya directamente no perdamos el tiempo por cierto chicos y la primera vez que ven en uno de mis vídeos por favor que se suscriban al canal que activen la campanita para no perder absolutamente nada que comenté porque me encanta el comentario siempre respondo que compartan porque apoyan muchísimo así y que síganme en mi equis que robert todos seguían bajo 12 que se encuentra en la descripción de este vídeo y de cada uno a ver cómo me va esta vez espero como siempre obtenerlo todo en una sola de una sola vez pues si no lo repetiré no pasa nada todo lo verán en el mismo episodio veamos ok 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 parece un poquito malo dónde está el espléndisirena eso es lo que vamos a ver como algo ayuda socorro algo se lo llevó el divino esa es su voz mira que hay peces de hecho aquí se puede abrir algo no había nada o pose 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 no sé si me estoy dejando ahí algunas conchas ahí pero bueno como me dejan avanzar abre esto por favor abre 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 moneditas abre eso también por favor y quiero que abrase eso también ahí va a estar la l abre esto bueno ah me va a hacer de abre abre por favor dame esto dame esto dame esto así que eso no todo bueno hoy a ver y me puedo ir por aquí mira aquí más no podría esto por lo menos los chiquitos para abrir tal vez como éste a ver haga más peces de así más fuerte ok mira ahora a lo mejor se puede abrir ahora abre a este me falta abre te abre te gracias ok muchas gracias ok aquí aquí viene ahora sí ábrete ok aquí no hay nada y aquí aquí es eh bien buenísimo me salvarán ustedes sí gracias gracias tienes una voz bellísima bien si llegamos de este lugar tan feo ok señorita los remuelos son cada vez más fuertes ay dios ay me van a pegar me van a pegar no quiero que me pegue ay no déjame 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 ay 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 monedita estrellita gracias gracias ok 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 ay 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 nunca he visto esas turbulencias ok ok no vamos por lo menos es que remolinos los remolinos saben ok los remolinos deben ser la causa sí es que el spirit del viento está atrapado es por eso ok tenemos que hacer algo con los remolinos creo que tengo una idea necesitamos la ayuda de todos ¿quieres que cante yo también? yo también puedo hacer eso ok nuestras voces pueden calmar las aguas rápido sube ok pero hay una pose no no hay pose pose si cantamos ese se calmarán las aguas ok señorita ok 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 cálmate agua gracias ok es como voleibol entiendo entiendo como voleibol cantemos 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 ok bien otra estrella ok buenísimo magnífico 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 remolinos de amalguria muy bien chicos fue un episodio muy cortito la verdad nueva cinta para lucir cinta multicolor oh que bonita bueno episodio corto no pasa nada lo que me parece es muy bien o sea literalmente estoy grabando este episodio un día anterior a subirlo chicos antes de subirlo porque la verdad estos días no he tenido tiempo de grabar mucho entonces me alegro por esa parte de que sea cortito hoy no bueno está bien bien hoy puedes volar y todo que bueno espero que podamos hacer un dúo de nuevo ok uy la puerta de grape ok chicos algo que quiero revisar rápidamente es el álbum obviamente a ver me faltaría oh no hay imagen esta es bueno me faltaría obviamente esta que no he salvado o sea si se salve el esplendorín de el espléndide de cocina de repostería mejor dicho pero me falta todavía una estrella así que voy a volver a rejugar tras cámara para tenerlo todo ya todo el álbum y la nueva imagen que tengo es esta que bonita imagen no está muy bonita me encanta super super bonita a ver que me falta ok camerino vamos a ir rápidamente a ver no camerino no esto ok las nuevas cintas de luz son esta rosita que es de la sirena y esta yo creo que le voy a dejar esta para la batalla final ok pero antes de irnos a esa puerta obviamente me tengo que ir ok chicos tengo una pregunta que hacerles porque los espléndide ahora me dicen oh quieres actuar en escena como que esto es un bonus un nivel bonus entonces yo no sé si en el nivel bonus me dará un nuevo vestido o algo así creo que si me da un nuevo vestido pero no estoy muy seguro entonces no sé si hacer estos niveles bonus y luego para el final final dejará a grave miren por lo menos miren si hablo con este miren lo que me dicen ensayo de grima vieron si tengo 140 monedas me dan 60 más 60 no sé qué creo que la cito 130 no sé lo que significa eso 140 récord no sé qué significa esto no sé si son 60 monedas que he encontrado o algo así un ensayo no sé qué es eso de ensayo chicos pero bueno algo que quiero checar a ver si me da un vestido de sirena me darás un vestido de sirena tú bitch a ver ah sí me lo dieron vestido de sirena especial pues sí es el que voy a usar para combatir aunque me pone un poco mal que no sea de un color azul o algo así me hubiera gustado que fuera de color azul chicos pero bueno ya está este ya está entonces no sé si enfrentarme a grave ya o sea no ahorita miren por lo menos y aquí qué pasa qué le digo qué pasa no me deja hablar de nada es el espléndide miren si hablo con este qué me dice quieres devolver el amuleto qué no porque voy a devolver el amuleto empleado como que devolver el amuleto del corazón porque quiero ser no sé qué significa eso de devolver el amuleto del corazón no sé qué significa pero bueno saben qué en el próximo episodio se viene la batalla final creo que así se ve vestida Peach supongo así que nos vemos pronto en el próximo capítulo de Princess Peach Showtime chao bye bye bye